Otro éxito Un saludo para Mornito Alejo Y Jairo Con mucho cariño Abrigo Abrigo Los amigos de Basis La gente de Pamplona A Nanau, la gente de La Paradita A Nanau Nanau Qué rico pescado Presa salvaje Con cuerpo de poder Hay vida en su vida Pero ya no quiero ver Yeah Presa salvaje Yeah 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 Presa salvaje Agua de manantial Agua de manantial Arre si cauce Ven a dime dónde va No Está salvaje No Yeah 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 Dioncita Gutiérrez, Juan Cayo, la tierra de los chapis, la tierra de Jaime Moreira, de Julio Sibión, su tierra, Chupauca Por razón o sin razón, entre dos que se habla de amor, unos quieren y otros se dejan creer, ese soy yo, ¿por qué? Amores perdidos, la vida me los quitó, amores perdidos, que nadie me devolvió Corazón, oh sin razón, corazón, oh sin razón, corazón, oh sin razón Y salió la búsquita para Félix, ahí están los grandes amigos que van llegando, buenas noches Buenas, Anao, la Chanda Rosario, ¿me los regalas? Para Diana, Ángela, Rosy y Chinís, la gente de Chavín, ¿dónde está Diana? Los cubanos Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras enceranas que tienen valor son las que nacen crean Y mi alma nace, solo palabras blancas, preguntas y respuestas, llenas de esperadas Sueños de su amor, son sueños de su dolor Yo necesito saber si quieres ser amante Algo de mí, algo de mí Algo de mí, se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas a amor Te vas a amor, pero te tengas porque formas parte de mí En mi casa y en mi casa hay un sitio para ti Para ti sí, para ti, para ti hay para ti La bella de tu canto ha hecho raíces, melina Y me deja reír tus ojos tristes, melina La bella de tu canto ha hecho raíces, melina La 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 mestiza No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor al que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás No, jamás César No, jamás No, jamás Jamás, jamás Arelia La, 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 la La, 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 la La, 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 la Jamás, jamás La, 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 la Lourdes y Areli La, 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 la La segunda La, 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 la El 8 Jamás, jamás Jamás Para mi causa Fénix Por supuesto El día de hoy Marco Tonino De corazón De corazón De corazón